Hola a todos, madre mía, que pintas Hace mucha calor, pero bueno, hoy es martes 20 Oficialmente los niños ya están de vacaciones Yo acabo de terminar justo ahora, que son las 12 menos 20 Son las 12 menos 20, acabo de terminar de grabaros un vídeo Que tenía que haber terminado ayer y me fue imposible porque me pasé Porque yo estoy tirando a Pimori, que están allí Y también estoy tirando a los bomberos Están jugando, están jugando con todo por aquí Os grabé el domingo una rutina para poner la casa a punto Con una limpieza general Y ahora pues necesitaba terminar de limpiar el baño Y ciertas cositas que me faltaban Voy a poner en la tele un ratito a Alonso Y acabo de terminar justo, ya sabéis lo que puede ser Limpiar los baños Como pueda acabar una Pero tengo que hacer de comer Esto se va a quedar así Es que no me voy a complicar mucho Las habitaciones están hechas y están recogidas Habitaciones hechas y recogidas Aquí oficialmente ya estamos de hogueras Tengo planes para esta tarde Pasar a la calle con los nenes He quedado con una amiga A tomar algo A que los nenes jueguen con su hijo Ver alguna hoguenita que tengamos cerca por aquí Y disfrutar de la tarde Así que abro el blog ahora Porque tenía muchísimas cosas que hacer esta mañana Y con niños en casa es súper complicado Pero bueno, lo conseguiremos Voy a Alonso Voy a hacer de comer La verdad que tengo una pequeña idea de qué hacer de comer Porque tengo varios filetitos de lomo Que saca ayer para descongelar toda la cena Que no nos comimos mi marido y yo Creo que los voy a hacer a trocitos Los voy a saltear Voy a hacer un poquito de arroz No sé qué voy a hacer Pero voy a aprovechar lo que tengo Y después recogeré la cocina Que tengo cosas de la cocina De desayuno, de almuerzo De un montón de cosas A lo largo del día Mientras he ido grabando y editando Subiéndose el vídeo de hoy martes Y de todo He ido terminando de hacer cosas Pero cuando termine de recogerlo todo Y recoger la cocina Pues nos daremos una ducha Nos regalaremos, nos vistiremos Nos iremos a dar una vuelta Y os iré grabando cositas Así que espero que os guste mucho Y que me acompañéis en este día Quiero enseñaros esto Que me ha pasado aquí Aunque llevaba el otro día No sé si apreciáis que está como rosa Se aprecia más en el bolsillo Realmente su fondo es blanco Pues esto Ya os comenté En el blog anterior Que fui a comer a casa De mis padres Pues mis padres tienen En el balcón Que lo tienen totalmente cerrado Ahí tienen una zona Con algunos juguetes Para el nene Y mi madre tiene ahí Una estantería Con unas plantitas Tiene una plantita Súper mona Que no sé cómo se llama Que es así roja Y recuerdo que Alonso Coge una flor Y me la guardo en el bolsillo Y yo ni me di cuenta Ni me percaté Luego sí que me di cuenta Que manchaba la mano Pues yo he puesto A lavar el pantalón Y me ha teñido El pantalón entero Lo he tenido a remojo Con percarbonato Con oxígeno activo Lo he lavado en la lavadora Con las pastillas Estas quitamanchas Que blanquean A remojo toda la noche Ha quitado bastante Pero sigue manchado Creo que voy a tener Que comprar un desteñido Sé que hay uno De la marca Iberia Tipo Tipo este De los tintes Que compramos Pero de desteñidos Y a ver si así Consigo que se quite Dejarlo a remojo Y a ver si así Consigo que se quite No creo que pase Esta tarde Porque la verdad Que meter a los reines A la droguería O comprar productos No les va a hacer gracia Así que me lo voy a dejar aquí Y lo más seguro Es que mañana por la mañana Como continuaré grabando seguro Pues haré mi rutina Y saldremos a comprar Ciertos recaditos Que nos hacen falta Así que Quería enseñaros eso De todas maneras Si tenéis algún otro truco Yo si lo pruebo El de Iberia Y lo compro Os lo enseñaré Pero si tenéis algún truquito Para Que no es un tinte De desteñido De camiseta Es el tinte Que me ha manchado Una flor Una flor roja Pero bueno Voy a recoger algo A la cocina Y me voy a poner con la comida Y me voy a poner con la comida Y me voy a tomar con la comida Y me voy a poner con la comida Y me voy a poner con la comida Gracias por ver el video. Voy a ir y preparo un poquito de arroz. Lo voy a hacer en la sartén. Por aquí tengo los pedacitos de lomo que lo voy a cortar en naditos o en tiritas o algo así. Y primero me voy a poner con el arrocito. Lo que voy a hacer es cortar un ajito para que se sufría un poquito. Lo voy a poner con el arrocito. A ver si entre todo lo que tengo que hacer, pues al final lo hago. Si no, probablemente sea mañana por la mañana porque... Como os he dicho hoy esta tarde, pues a que los nenes jueguen y hagan cositas. Y mañana por la mañana después de la rutina así rapidita, salimos en un momentito. Hoy he terminado tarde de hacer la rutina porque entre que por las mañanas Jorge se pone a hacer tarea de repaso. Se lo corrijo y me pongo a hacer todas las cosas que tengo pendiente de YouTube. Y me voy a dejarme también la casa recogida. Pues se me hace más tarde. Así que mañana como tengo casi todo preparado, suficiente. Voy a utilizar este vaso. Ese vaso es como un par de puñaditos. Así que voy a poner el vaso entero y voy a poner como unos dos vasitos. Si sobra un poquito se añade una ensalada esta noche. Y le pondré luego el doble de agua, que son los cuatro. Ahora voy a moverlo hasta que el arrocito se quede blanquito. Que es blanco, pero para que os hagáis una idea. No se quede transparente, se quede más blanquito, como se va viendo por ahí. En blanquito, más tostadito. Ahora voy a poner el arroz así, en sartén, más que cocido con mucha agua. Cuando está completamente todo muy blanquito, pues le añado el agua. Alguna vez lo he cocido con caldito de pollo, pero... Como le voy a poner el lomo, pues prefiero que tenga el sabor así como arroz. Lo que os decía el blanquito, que ya está el arroz más blanquito. un poco más que suelo. Pero todavía no son ruminando. Si las tres azas en 첫 sal бойbol, listo que asadén quiero hacer lo que hace. Y ya lo que hago es taparlo para que se cocine. Voy a cortarles el naranjita del lomo porque últimamente están un poquito quisquillosos con el rojo, el verde y todo. Entonces voy a quitárselo el máximo posible con el cuchillo este finito. Y bueno, también es la carne que quiero gastar, entonces un filetito. Aquí tengo valletas y trapitos. Es algo que me gusta que se vayan lavando y no acumulando. Y voy a plegarlos. Esta es la valleta que utilicé para la limpieza más profunda de casa, que es como aterciopelada. Es a tapa polo, para limpieza en seco también va muy bien. Pero si tienes mucho polvo, pues es preferible pasar primero el plumero, porque esto lo recoge todo de una pasada. Y en húmedo también queda muy bien. Y esta es la que siempre recomiendo de cristales de Carrefour, que es espectacular. ¿Os acordáis que dice que la hierbabuena se había caído todas las hojitas? Pues le está saliendo de nuevo, por todos los tallitos le está saliendo hojitas nuevas. Voy a darle un poquito de agua. ¿Qué te pasa? ¿Qué te has hecho daño? Sí, te he hecho daño. ¿Has dado un golpe? Sí. ¿En el mueble? Me he tostado. Me he tostado. Ay, mi maripú paso. ¿Y yo? Los bañadores que están a remujo, los tengo que enjuagar. ¿Qué quieres ver? Uy, uy, uy. Mira, mamá. ¿Qué ves a la calle? Sí, a la calle. ¿Pero? Eso tiene agua. Agua. Sí, lo yurini. Pero aquí lo tengo, por aquí lo paso. ¿Tienes hambre? Sí. Voy a terminar la comida, ¿vale? Y comemos. Venga, ven. Bueno, no me oiréis. He puesto en la friadora de aire un pigmento y una berenjena que tengo y lo voy a dejar que se vaya asando. Así esta noche tengo para acompañar la cena. Alonso está viendo unos dibujitos y Jorge otros en la habitación porque como no les gusta más, a veces no les gustan los mismos dibujos, pues están viéndolos distintos. Yo me voy a recoger la cocina, hemos comido, he guardado ya el arroz que ha sobrado en un tupper y me voy a poner estas cositas en el lavavajillas y me voy a aprovechar a lo que queda de tarde antes de pegarme una ducha a guardar ropa que tengo en dos cestitos y dejarla toda plegadita y guardada. Así que pues esas son las cositas que voy a hacer. Y cuando termine pues ya me ducharé porque tengo tantísima calor hoy y Alonso me llama. Así voy constantemente. ¿Ya está? A ver, escúchame un segundo. Vamos a ver, ¿ponemos las kitty cats? No. ¿No? Mira ya. Mira lo que lleva en la mano. Un escurridor nuevo que compramos el otro día. Ya lo ha cogido. Mira, pues elígeme. Pero es que eso no es para jugar. Ahí tengo también otra lavadora para recoger los dos cestos más esta. Así que voy a ver si puedo cogerlo todo. Esto no es para jugar para niños. Antes de las cuatro, que a las cuatro bajaremos a tomar café y a jugar un poquito a la calle. Sí, porque no tengo la tucha. Un amigo de su clase está todo el día esperando para verlo. Sí, porque esto es para niños. Mira, a ver, elige cuál quieres que pongamos. Mientras la mamá recoge la... ¿Los power player? Sí. Venga, hace tiempo que no los vemos. ¿Desde el principio? Sí. Mamá, toma. Lo siento. Gracias, mi vida. Venga, voy a seguir. Ahí tengo el cestito y la ropa de los sacos limpia. Esto, pues se puede hacer daño efectivamente. Pero si empiezo a pedírselo, a pedírselo, a pedírselo, a pedírselo, empieza a jugar a casa y no me lo da. Así que no le he dado mayor importancia. Y ahora en un momentito, como veis, me ha dicho, toma, lo siento. Y me la he devuelto. Así que, pues ya está. Voy a poner a hacer las cositas de casa. Y a darle en marcha para que esto continúe. Voy a doblar la ropita, que tengo, pues, varia, para doblar y la del tendedero. Y así, en terminar de hacer esto, le doy y voy a la ducha. Y ya empiezo en breve a arreglar a los nenes. Son casi las tres y he pensado en quedar sobre las cuatro. Así que voy a ir adelantando. Ropita guardada. Mamá, yo no lleno nada. Y voy a darme una ducha. Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Te duchas ahora conmigo? Mamá, yo te tiro flores de tu planta. Y de la planta ya no le quedaran flores. Alonso es que me coge unas florecitas que tiene el florero de plástico del comedor. Tengo solo tres. Tengo tres y ya. Solo me he cogido tres. Ya no me quedan casi. Alonso, me voy a dar una duchita. Y ahora vas tú también, ¿vale? Bueno. Voy a darme una duchita a refrescarme. Que aunque estén ellos en casa, yo me ducho, pues, con la puerta abierta. Tengo la puerta cerrada de la calle, todo bien, para poder escuchar los estantes de ellos. Y lo de la freidora también ha terminado. Lo he dejado ahí que se haga blandito para después ir quitándole de la piel. La ropita también está toda guardada. Ya he terminado. Me he dejado yo preparado una camiseta y un conjunto para Jorge. Así que me voy a poner a ducharme. Bueno. Ya me he duchado. Alonso está ahí sentadito en el plato de ducha. Desde ahí. Y por aquí, que vamos a dar una vuelta. La verdad que hay bastantes mosquitos ya. Mamá, lo mire, ya he terminado. ¿Ya has terminado? Pues voy a sacarlo. Me pongo esta loevera con cintronela de hidrotelia. Que gasto muchos productos para la cara también y todo. Y me va muy bien para el tema mosquitos. Así que me voy a poner por las piernas, por los brazos y me voy a poner de esto. Y voy a maquillarme un poquito. Y bueno, voy a sacar a este nene de la ducha. Aquí también hay otro duchadito. ¿Alonso? Ya se ha duchado. Ya se ha duchado. Ya está limpito. Y fresquito. Uy, qué sueño le entra. Es un bebé, dice. El bebé de la casa. El bebé de la casita. ¡Ay, qué guapa! ¿Qué guapa? Sí. Gracias. Voy a vestirlo. Ya está limpito. ¿Qué te peines? ¡Puja la cámara, corre! ¡Ven a la luz! ¡Aquí está, Pilar! ¡Vamos, Pilar! ¡Aquí está, Pilar! ¡Aquí está, mamá! ¡Miren! ¿Nos vas a opinar? ¡Sí, vámonos! ¡Papá, papá! ¡Toma, chava! ¡Vamos, papá! ¡Uy, qué tos! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Canté! ¡Vamos, papá! ¡Alonso, cariño! ¡Alonso, tienes que estar quietecitos! ¡Vamos! ¡Venga, mira a la luz para adelante! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, papá! ¡Vamos! 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 ¡Te he dicho de bebe! ¡Te he dicho de bebe! ¡Venga! ¡Vaba! ¡Venga, te puedo cremita en la cara! ¡He dicho baba! ¡Venga! ¡No! ¡Va! ¡Uy, qué estás haciendo! ¡Vale! ¡Uy, qué, qué, qué! Esta es la loción que gasto para ellos, de enanos, loción corporal, crema corporal, me gusta mucho. Es para piel sensible y atópica, pero como ellos son de piel muy sensible, pues es la que mejor me está yendo. Me gusta mucho. Y también me gusta mucho esta. Esta Corine de Farc también me gusta mucho. Y esta es crema reparadora. Que la uso ya más cuando tienen alguna estemita, alguna rozadura o algo. Y de Corine de Farc, pues también tengo la de culete, que también va muy, muy bien. Así que esas serían mis dos preferidas para los nenes. Por aquí tengo otra grandecita de loción. Y la pequeñita la tengo ahí, pues más a mano. Bueno. Alonso está listo. Jorge, él puede vestirse solo. Yo voy a maquillarme un poquito. Gracias. Ya, pero tengo que guardar en el carro. No trayes ninguna, que la voy a guardar en el bolso. ¿En el bolso? ¿Nos vamos? Sí. ¿Dónde nos vamos? ¿Ahora una vueltecita? ¿Veis que tiene ganas de ver las hogueras? Sí, sí. Y también vamos a ver a Yuri. Sobre todo vamos a ver al amiguito de Alonso, que tiene muchas ganas. Venga. Pues vámonos. Sí. Mamá, ¿me ha aceptado? No, no, no. Vengo a una patina, te damos. Vengo a una patina, te damos. las zapatillas acuérdate bueno ya estamos por casa y tengo poder aquí tengo una baja que ha corrido mucho está cansada yo creo que se está haciendo el medio dormido tú crees sí estaba tirante y estaba riendo estás dormido alonso estás dormido qué pillo es bueno hemos comprado nos ha comprado unos juguetes porque resulta que ha perdido un tiburón de la bañera y como no lo encuentra pues se lo ha comprado y he cogido también este para mí es frutero me ha costado un euro 50 para que daré una agüita y estos cepillos que me han parecido el color súper bonito así que ya me gusta el blanco es laven los dientes déjalo ahí encima del lavabo para los hogares así que pues nada hemos estado dando una vuelte cita hemos visto alguna hoguera alguna hoguera silla más grande ya claro no están terminadas a una hoguera le faltaba medio brazo de una de las figuras claro y luego ya han estado en el parque jugando un ratito hemos tomado algo una horchata así pequeña pequeñita y ya estamos por casa que siempre lo que le pasa cuando veras son las siete y doce que siempre lo que me pasa cuando el horchata es que la bebo y al final se queda todo el hielo y tengo ahí con la pajita hasta que se hasta que sea y se bebe poquito ya está y eso lo que le cuesta hay bueno te podrías refrescar un poquito no es una agüita fresquita a lo y en mi baño en un momentito y te quedas fresquito ahora te saco ropa te has caído tener cuidado es que yo tengo aquí un frutero que tengo que ir a comprar fruta a ver si mañana salgo y compro alguna cosita para poner en el frutero y esto es muy grande mes muy aparatos no hay así que voy a poner esto qué pasa que se va dando una agüita fresquita alonso necesito espabilarlo porque si no esta noche no duerme alonso cariño que es enseñar lo que te has comprado mi vida venga piña de los que necesita si está pero vamos vamos a ver venga de manera ha madrugado hoy un montón se levanta a las seis y media pero claro si se acuesta tan pronto hoy mañana también va a madrugar un montón oye vamos a quitarnos la suciedad de la de la de la calle ¿vale? Alonso ¿quieres jugar con tu tibura? ¿quieres jugar con tu juguete nuevo en la bañera? con tu juguete nuevo en la bañera cariño voy mira quién se ha despertado se ha refrescado y está bebiendo leche fresquita ¿cómo te lo has pasado con tu amigo? toma voy a ir preparando lo que tenía de cena que me había dejado listo en la freidora y pensar pero no hemos hecho muchas cosas hemos visto agüeras pero Yuri no tiene un helado Yuri no ha querido helado no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.